Por arriba corre el agua, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, yo la dejaré pasar. Corre el agua limpia al sur, la bailaba en las montañas, cae la nieve y sigue blanca, yo la dejaré pasar. Y unas lágrimas correr, sé que vienes de mi gente, la que tiene, que no tiene, esperanza sin perder. Caminando, orillar, caminando, orillar, sé que puedes decirme algo de lo que nos va pasando, no debemos olvidar. Y dice el agua, no me vendan, que en la tierra quiero estar. Y dice el agua, no me secan, si en la tierra debemos estar. Y por arriba corre el agua, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, yo la dejaré pasar. Tengo un latido de tierra que me llama en la garganta. Tengo un corazón de agua, pura dirección al mar. El agua más cercana, el agua más cercana. Y ahora de frescas mañanas, que sin dueño corre, cantando en casa. Y por arriba corre el agua, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, yo la dejaré pasar. Y por arriba corre el agua, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, yo la dejaré pasar. Y por arriba corre el agua, a orillar el agua nueva, 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 yo la dejaré pasar. Y por arriba corre el agua, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva. Y por arriba corre el agua nueva, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva. Y por arriba corre el agua nueva, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva, a orillar el agua nueva. Gracias.